En este tutorial haremos un repaso básico de las principales características de Twitter. En principio, cuando se entra en Twitter, aparece el timeline o los principales tweets de cada uno de los usuarios, los cuales, en este caso, esta persona, este usuario, Alejandro, sigue. Bien, en principio vamos a revisar, dando clic en el nombre del usuario, cuáles son las partes en las cuales está dividida el perfil de esta persona. En principio aparecen los tweets, es decir, lo generado por esta persona, esos 140 caracteres, en los cuales puede compartir algún tipo de información, noticias y fotos. Seguidamente, aparece la parte de siguiendo, es decir, las personas a las cuales Alejandro está siguiendo. Estas personas, pues, aparecen, o los tweets de estas personas, aparecen en su timeline. Seguidamente, aparecen los seguidores, es decir, estas son las personas que les interesa lo que Alejandro está diciendo en Twitter. Y, pues, los tweets, o retweets de Alejandro, aparecen en el timeline de estas personas. Los favoritos. Alejandro, este usuario, ha considerado como favoritos algunos tweets. Y, pues, aparecen, muy similar a, como quizás son los navegadores Explorer o Chrome, que tienen unos favoritos. Aparecen también acá guardados como favoritos. ¿Cómo colocar un tweet como favoritos? Pues, se le coloca acá, se le hace acá un clic y queda como favoritos. Y ahora, si uno revisa acá, en favoritos, queda registrado tipo favorito. Las listas son creados como unas especies de carpetas, en las cuales el usuario coloca también personas a las cuales seguir. Por ejemplo, el usuario Alejandro, en esta parte de periodistas, pues, tiene algunos a quienes siguen, los cuales no aparecen en su timeline principal, sino que están guardados y serán solamente vistos si la persona, pues, hace clic en este apartado de listas. Las imágenes recientes, pues, hablan de esos archivos tipo jpg, generalmente, los cuales son subidos por el usuario, acá, y quedan registrados. Esas son, digamos, las principales características, las cuales se refieren a este menú izquierdo en Twitter.